La preocupación de nosotros es eso de la renta, que la persona con la que nosotros pagamos la renta dice que tiene que ir puntual a la renta, así lo dijeron a nosotros. Para aliviar esta preocupación, desde hace un mes el Estado ofrece ayuda para solventar las rentas atrasadas por la pandemia, pero hasta la fecha solo el 35% de solicitudes son de familias hispanas, una respuesta muy baja que organizaciones que abogan por este tema atribuyen a ciertos obstáculos. Ha sido muy complicado para ellos accesar a la aplicación y también para mucha gente es difícil porque ni siquiera hay la tecnología suficiente para hacerlo. El programa se llama Home is Key. Al dueño de la propiedad del Estado le podría pagar el 80% de todo el alquiler retrasado con la promesa de que perdone el 20% restante y al inquilino le pueden pagar el 25% de la renta para que no sea desalojado. Pero todo el proceso es por internet, en el sitio www.housing.ca.gov. El inicio de la aplicación está totalmente en inglés y después tú puedes elegir el idioma, pero los primeros pasos es todo inglés y es muy confuso para la gente. Por eso, para ayudar a estas familias, Faith in Action está ofreciendo asesoría paso a paso y pone a disposición su línea de respuesta comunitaria 203-666-4472. Que la comunidad tenga una línea a donde llamar cuando están sintiendo esa presión y no saben a dónde acudir o son horarios de oficina y las agencias ya cerraron. Estos líderes comunitarios también ayudan a buscar opciones de cómo cumplir con los requisitos. Busquen apoyo, busquen quién puede ayudarles con las preguntas que tienen, porque el programa existe. Entonces hay que aplicar, hay que tomar esa oportunidad que tenemos de apoyo. El llamado es a conectarse con organizaciones que puedan apoyarlos y lograr aprovechar esta ayuda estatal. Fátima Navarrete, Noticiero Telemundo 48.